como es mi baño es súper pequeño como se dan cuenta una dos tres cuatro tres eran tienen las paredes rojas entonces se ve como muy amarilla la toma perdón amigas cómo están bienvenidos a un nuevo videito de hola soy el y espero que se encuentren súper 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 bien familia mi hermosa el día de hoy bueno le voy a estar mostrando las poquitas cositas que compré en el mont chino devolví un par de cosas chiquillas porque salieron más de lo que estaba muy caro no no porque no se puede y nada con lo que podemos tener se transforma el bañito le voy a estar mostrando espérenme bueno lo primero que compré fue este vinilo familia que es como este colorcito cafecito claro como con rayitas no se hacen aludir como a un piso de flotante encontré que estaba bien bonito este estaba a cinco mil quinientos pesos entonces dije lo voy a llevar porque es harto vean es harto rollo entonces no va a tener problemas con estar estampando el baño lo siguiente que compré puesto bueno fue esta que es un porta jabón pero es de madera amigas bien bonito estaba a dos mil pesos en un porta jabón citó bien lindo y el otro es este que es para poner el cepillo diente y la pasta de dientes también es de madera lo están limpiando estaba a mil cuatrocientos pesitos y el otro el otro artículo es este este chiquillas vean o se estuvo doblando donde lo doblamos en la bolsa me traje este set de este como florcitas pero son cafecito claro que se toma oscuro y traen tres alfombrita una más grande la mediana y la otra para la taza de baño había el moradito y todo pero dijimos morado no no sé por qué pero no trajimos morado trajimos cafecito más clarito bueno la otra cosita es esta miren la otra cosa es esta toallita que traje del mismo color cafecito claro la traje con este diseño también de florcita amigas vean no sé si se ve bien florcita bien bonita con cafecito oscuro y cafecito claro como los tonos de las alfombritas vean son como similares los cafecitos es una toallita más o menos para la carita no la verdad que éste la quería poner para lavarse uno las partes cuando se va a lavar ustedes saben vean porque está bien grande igual tiene un fuerte más o menos grande ahí está doblada por la mitad vean y también traje esta otra esta otra familia vean esta esta ah no les dije el fresco y esta otra ah esta estaba a tres mil tres mil para y esta estaba a mil novecientos que también la elegí de un color como café oh perdón toallita la li ya mandándose con toros que esto debería sacarlo con tijera la li pero donde es flojita ella lo hace así vale hecho no me copien oh vean se me sale el punto ahí me traje esta otra toallita que esta va a ser de manos vean que es también cafecita pero con un toque rojito pero eh tiene su toque cafecito entonces la encontré bien suavecita está bien cool y esta es la que la voy a poner en las manos eh me queda algo más parece que no sé no puede traer las otras dos cositas pero bueno con lo que tenemos chiquillas vamos a convertir ese baño que está ya un poquito dejado de amor baño pequeño una transformación con poco dinero así que como se dice comencemos bueno amigas así es como es mi baño es súper pequeño como se dan cuenta una dos tres cuatro tres cerámicas vean bien chiquitito sus murallas estaban bien horribles porque don leito ustedes saben y bueno por eso es que decidí hacer esta transformación chiquilla el baño tiene las paredes rojas entonces se ve como muy amarilla eh la toma perdón tenemos este lavadero el jabón vean así es como está bien manchado bien feo y eso es lo que vamos a cambiar ahí está la ducha pero yo la ocupo como bodega chiquilla bodega de navidad y todo así que vamos a cambiar eso nomás y vean así es como está por aquí donde yo tengo mis perfumes mis cositas mi maquillaje algo el baño el WC el basurero algunas cosas de limpieza y donde dejo el confort y bueno ese es el pequeño tour de mi mini micro 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 pequeño baño y ahora vamos a darle un toque de amor a comenzar esta innovación con poco 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 dinero vamos a darle un toque de amor Como no me alcanzó para ninguna cortina Por tal área inteligente Va a ocupar un pañuelito que tenía por ahí Y lo va a poner aquí Se va a ver igual de lindo Ya que la ducha no se ocupa Está como de adorno nomás chiquilla Así que para que se vea igual bonito y armonioso Le vamos a darle un toque Bueno chiquillas Aquí colocamos este detallito Parece una cortina Quien sabe pero se ve bonita Así que continuamos con la muralla familia Vamos a darle este toque de amor a esta murallita Hay adversidades ¡Gracias! 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 Porque tú mereces lo mejor de mí Porque por amor Quiero vivir contigo Ya después de ti No hay mucho que pensar Eres lo mejor Y por eso te digo Que gracias a Dios Hoy te puedo amar Bueno amigas Así es como voy Me falta ese pedacito ahí arriba Pero ya terminé este helado Aquí se me arrugó un poco Pero bueno Aquí le vamos a hacer a la cosa ¿Cierto? No todo puede quedar tan perfecto Pero lo que siento Pero lo que siento Se ha de mantener Pasarán los años Variará mi voz Pero mis palabras Y hablarán mi amor Hallaremos ruido en busca de la paz Noches complicadas no van a faltar No van a faltar Pero por amor Es que tengo esperanza De que estés pendiente Como yo de ti Este sentimiento En mi interior avanza Porque tú mereces Lo mejor de mí Porque por amor Quiero vivir contigo Ya después de ti No hay mucho que pensar Eres lo mejor Y por eso te digo Junto a ti mi vida Siempre quiero estar Pero por amor Es que tengo esperanza De que estés pendiente Como yo de ti Este sentimiento En mi interior Y bueno amigas Vamos a continuar Con este videíto ¿Por qué les digo continuar? Ustedes están viendo Todo de corrido Pero chiquillas Hoy es un nuevo día Es un nuevo día Hoy día es jueguecito rico Son 7 de la mañana Y la Alia está aquí en pie Porque el que madruga Se lo ayuda Entonces vamos a terminar Este proyecto Así más o menos Van viendo cómo se ve Se ve bien lindo Estaban bien feas Las paredes Ustedes las vieron Bien manchadas Y con un poquito Familia Con solo un poquito De dinero Vamos a poner este baño Bien bonito Con lo que se puede Con lo que tengamos Chiquillas Así que no nos compliquemos Si alguna vez queramos Poner algo más lindo Remodelarlo Darle un amor Darle un toque No tienen para qué Ir a comprar una pintura cara Estuve viendo Los galones de pintura Ahí está El más económico 30 mil 35 40 mil pesos Que son como 40 dólares 30 dólares De ahí para arriba Chiquilla Entonces no No tenemos esa cantidad Ahora los tiempos No están para eso No están los tiempos Para andar gastando Mucho dinero Pero así están los tiempos Para andar poniendo Nuestra casita Bonita Envellecerla Con lo que tengamos Así que anímense Gasten poquito Porque con poquito Se puede hacer Mucho familia Así que Sigamos en este proyecto Vean Me queda súper poquito Me queda poquito Pero Lali No se va a desanimar No Les voy a mostrar Lo que me falta Por estar Por estar rellenando Y me queda Poquito papel Pero chiquillas No importa No nos desanimemos Si no tenemos para más Pensemos y digamos ya No coloquemos acá Pero pongamos otro pedazo acá Si me falta más acá No sé Ahí ingeniemosle Les voy a mostrar Cómo se va viendo Vean Amigas Vean La diferencia Amigas La diferencia De uno Con la otra muralla Que está bien manchada Bien fea Vean Cómo se está viendo Lo voy a poner por acá Vean para allá Ahí se me arrugó Un poquito Pero da lo mismo Porque ahí tengo que poner Una repisa Amigas Y así es como Se va viendo Díganme si no se ve El diseño Que es como Que fuera ¿Cómo se llama? Como piso flotante No sé Pero se ve bien bonito Me gusta Harto Cómo quedó Bien bonito Y vamos a seguir dándole Ah Y les voy a mostrar Esta muralla Me falta Me falta Toda Amigas Vean por este lado Me falta toda esta muralla Como les decía Y vean Cómo está Desmanchada Es chiquilla Llega a darme vergüenza Pero este es el leito Que se sienta en la taza Y empieza Con sus dedos A manchar Todo Es súper Él es así Lo reto Lo reto Lo reto Pero él es así Esto lo voy a sacar Porque voy a poner Algo más bonito Y como les dije Me queda poco papel Entonces Vean Y también me falta Ahí abajo Y también me falta Este lado Pero lo importante Es que está Toda la parte Ya más Importante Cubierta Así que ahora Voy a cubrir Esta parte Hasta donde me queda El papel Y si me sobra Y me alcanza Sigo acá Si no chiquilla Voy a tener que comprar Otro O real Lo dejo Así nomás Y no pasa nada Igual queda cool ¿Cierto? O sea Mucha diferencia A como estaba Familia Mucha la diferencia Y no pasa nada No pasa nada No pasa nada Amigas Me vine al frío Miren No sé si se ve Pero está todo congelado Me vine acá afuera Porque Voy a estar Pintando Pintando La repisa Para que se vea más bonita Darle un toque Es cierto Que cambie Dejarla Igual Como está De fea Pero dale un poquito De amor Con un poquito De pintura blanca Así que La repisa horrible Amarilla Y tiene hasta Papel contacto Pero la voy a estar Pintando blanco Y también saqué El espejo Amigas El espejo Y como el cafecito No se diferencia De la muralla Así que también La voy a estar Pintando blanquito Para que vean Delante Y el después Que se vea más Y bueno, amigas, ahora ya que más o menos terminé con el empapelado Quedé un poquito corta, familia, me faltó ahí abajo, ahí abajo y ahí abajo Pero en vez de colocar ahí abajo y acá Quise poner en la muralla de acá para que no me quedara esta muralla que igual estaba feita Sin papel Entonces compartí el papel y a todas las tres murallas les dejé como la parte de abajo del color que tenía que era el rojo Y cuando tenga un poquito más, no me voy a complicar ahora Cuando tenga un poquito más voy y compro otro rollito y lo coloco abajo Mientras tanto se tapó lo más feo que es lo más importante Y bueno, ya dejé remojando con cloro y sif harto rato el baño Así que ahora me voy a poner a limpiarlo, a dejarlo bien bonito, bien limpiecito, bien olorocito Para sacarle el bicho en la basteria Y para estar poniéndole el toque de la alia, esa decoración bien bonita Así que sigamos con el videito ¡Suscríbete al canal! Bueno amigas Ya dejé bien limpiecita la cerámica Limpié como una cenicienta En cuatro patas En la taza del baño Esa manchita nos sale Está así como No sé cómo decirlo pero es una manchita Pero limpie bien Esa es cuando me teñé el pelo y quedó el mueble Manchado, salpicado de rojo Pero está bien limpio Con mucho cloro Lo dejé bien limpiecito Así que nada Ya está listo para darle una manito de amor Así se ve un poco mejor Un poco más amplio Le saqué ese Como chalsito que le había puesto encima Simulando que era como la cortina Pero Con esta encuentro que se ve un poquito más clarita Clarito el baño con esa cortina Así que Y como es como amarillita Haga clarita Es como un palidito Que es similar a los tonos que voy a poner en el baño Así que mejor dejé la misma cortina Así es como dejé esta parte familia Quedó como un puro pedacito Que es como el que estaba más sucio Pero no importa No importa chiquilla Lo importante es que ya Dio su buena cambiada Ya tiene otro aire Al tiro Así que ahora vamos a decorarlo Sin más Para que no se me aburran A darle un poquito de amor Y bueno amigas Que bonito Ya me siento bien feliz Con tan poco chiquillas Ahora vamos a estar colocando Este juego de baño Que compramos en los chinos Ay que ahora lo estoy viendo Y está Ni siquiera bien terminadito Para lo carito que salió Bien feíto Pero bueno Es lo que hay Y cuando tengamos más Compramos otro bien bonito Y vamos cambiando Y así Vamos a estar colocando Este juego bien bonito Aquí en nuestro WC En nuestro Waters Colors Así que está Vemos y sigamos Este proyecto bien lindo Bien bonito Me gustó Ay estoy contento Chiquilla Ya Llegamos Adiós Adiós Y bueno, mi gente hermosa, como ven, se está yendo bien hermoso. Un baño de millonario, con cuánto, Ali, con 20 lucas que gasté, o sea, 20 dólares, nada, chiquilla, no es nada, no es nada. Vean, lo que tengo aquí, no sé si se ve bien, es un porta jabón de mano, que es blanquito, con su tono que va a ser, que es como un color madera o cafecito, que combina con las paredes, con las toallas, con todo, con todo, porque todo tiene que estar así como unido, eh, ya le da color. Así que este es para la jabonera, y este, familia, vean qué bonito, es como un gris, también es como un tipo cafecito, no sé, está bien limpiecito, ya nos lavé. Y acá también tiene como un estilo madera, chiquilla, con dos comparticiones, donde podemos poner cepillo de dientes y la pasta de dientes. Y acá abajo es de metal, donde puede aislarse del agua. Así que, nada, vamos a estar colocando estos elementos. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Espero les haya gustado mucho este videito. Espero que les hayan dado ánimos de hacer algo nuevo en casa. Con súper pocas luquitas, chiquita. Ustedes vieron que gasté 20 mil pesitos y fracción, pero con las cositas que comió el leito. Pero para el baño fueron como eso, más no. Entonces, nada, motívense a poner su lugar chiquito, bien bonito, con poquitas luquitas. Estoy bien contenta, bien emocionada. Les voy a dar una toma de cómo quedó el baño. Espero les guste. Y si les gusta, por favor, déjenle todo el amor al Ali en los comentarios. Déjenme siempre el dedito arriba. Ustedes saben que me ayuda mucho. Gracias por todo ese apoyo. Gracias, señor, por esto tan bonito, por esta bendición de poder arreglar tu lugar, tu bañito y ponerlo bien bonito. Así que nada, estoy bien agradecida, bien feliz, bien contenta. Vamos a ver cómo quedó el baño. Dejen su hito arriba. Recuerdenlo. Así es que les he puesto el videito. Vamos a ver cómo quedó. ¡Woo! Hoy quiero adorarte, proclamar tu santo nombre. Darte gracias, señor, por tu amor, por tu misericordia, mi Dios, mi Dios. Dile gracias. Gracias, Jesús, por la vida. Díselo a Él. Gracias, Jesús, por la cruz y seré tan fiel. Gracias, Jesús, por tener en esta tarde la mirada puesta en mí hoy por amarme tanto así. Dile gracias al Rey. Gracias, Jesús, por la cruz y seré tan fiel. Gracias, Jesús, por la cruz y seré tan fiel. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús.